Eso nos afecta directamente, no solamente en términos de seguridad y de inmoralidad, porque esto, lo que el gobierno argentino está haciendo, es inmoral. Pero además, si se me permite, es imbécil. Si vos no tenés una visión clara del ámbito global en que te mueves, sobre todo en esta época en que la globalización es determinante, navegás a oscuras y te pones justamente en donde no tenés que estar. ¿Vamos a estar bajo qué? ¿Bajo la influencia de Rusia? ¿Bajo la influencia de China? ¿Ahí? ¿Bajo la presencia de Irán y Venezuela? ¿O vamos a ir a una alianza con las grandes potencias mundiales, democráticas, que nos necesitan desde el punto de vista económico? Fernando, ¿cómo afecta esto al país? Digamos, esto es nuevo, el país ya estaba en una relación muy estrecha con Venezuela y con... De hecho, bueno, Maduro estuvo la semana pasada en Irán, en el mismo momento que el presidente estaba defendiendo a Venezuela en la Cumbre de la América, ¿no? ¿Cómo lo veis a todo esto? Mirá, me parece que... Porque en general la gente tiende a pensar, bueno, pero esto son cosas... La política internacional a mí no me afecta, esto nos afecta directamente. No solamente en términos de seguridad y de inmoralidad, porque esto, lo que el gobierno argentino está haciendo es inmoral. Pero además, si se me permite, es imbécil. Disculpame que haga un análisis un poquito más largo. El mundo cambió con la guerra, cambió con la agresión de Putin. Desde los años 40 del siglo pasado, no pasaba que una potencia de primera magnitud militar invade territorialmente un país vecino para apropiárselo. No, no existía esto. Y esto cambia completamente. El mundo va a una nueva configuración, en la cual claramente Argentina nos crea una enorme oportunidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos, la Unión Europea, los países avanzados, se dan cuenta que estaban basados en cadenas de aprovisionamiento, sobre todo de combustibles, de alimentos, de minerales, completamente inafiables, en las cuales no podías depender de Rusia con el gas. Esta es una oportunidad como en la Argentina no se le... Ahora, ¿crees que este gobierno lo pueda aprovechar de eso? Este gobierno está haciendo todo lo contrario. Se sientan con Putin y dicen la puerta abierta a América Latina, le dicen a Putin, Maduro nos felicita desde Irán mientras el avión de los iraníes entra acá. Esto es una locura absoluta. El presidente va a la cumbre de las Américas a hablar, no en nombre de los argentinos, que es el presidente de todos los argentinos, va a hablar en nombre de Venezuela y de Cuba. Esto es un delirio absoluto, que además nos va a hacer perder una oportunidad. Una oportunidad enorme de desarrollo en el futuro, porque el mundo se va a reordenar. La Argentina va a tener una enorme oportunidad, y la vamos a terminar también desaprovechando. Si vos no tenés una visión clara del ámbito global en que te mueves, sobre todo en esta época en que la globalización es determinante, navegás a oscuras y te pones justamente en donde no tenés que estar. ¿Vamos a estar bajo qué? ¿Bajo la influencia de Rusia? ¿Bajo la influencia de China? ¿Ahí? ¿Bajo la presencia de Irán y Venezuela? ¿O vamos a ir a una alianza con las grandes potencias mundiales, democráticas, que nos necesitan desde el punto de vista económico? Estamos tecleando porque no tenemos dólares. ¿Y cómo los podemos tener en corto plazo? Combustibles, alimentos, minerales. Eso lo estamos tirando por la ventana. ¡Suscríbete al canal!